La pelota que se pierde afuera ahora, el saque de meta que ya toma Durazno. Se divide en la mitad de la cancha, Yona, la gana, toca ahora para la derecha, para Lozano. Abren la cancha ahora, desborda Nacional por derecha con Gutiérrez, pasa atrás para Lozano que se proyecta. Intenta Yona Rodríguez, escapó, la ganó, levanta el centro, pasado. El envío buscando a Alex Castro, Nacional cerca del primero, lo busca, lo madura. Otra vez Castro para acá, para allá, lo encaró al defensor, lo toman la camiseta, no pueden con Castro. Ahí sigue el colombiano que apoya atrás para Matías Rodríguez, avanza el juvenil Matías Rodríguez. Otra vez para Alex Castro que levanta un centro, pasado, el segundo poste, demorea la cara. El Yona, la dejó pasar, el Ramírez, gol, 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 de Nacional, gol de Nacional, Ramírez. El colorado, colorado Ramírez, después de una muy buena jugada de acá para allá, de izquierda a derecha. Se juntó Matías Rodríguez con Castro, levantó el centro, muy bien el Yona, pisando el área. Y en lugar de rematar, se la dejó servida, la dejó pasar ahí, en el área, el jugador Fagundes. Para que de frente aparezca Ramírez, que la agarró algo mordida, pero se metió suave al poste derecho del arquero. Gana Nacional, no a cero, aquí en el Landone, Nacional, nomás. Otra vez Castro, apareciendo bien, lo había hecho el otro día, bien contra Tacuarembó. Hoy, otra vez en estos primeros minutos, desbordando el centro pasado. Yona y E. Gutiérrez, el que deja pasar la pelota finalmente para la definición. De un color Ramírez al segundo palo y el primer gol de Nacional. Viviste el gol con pasión tricolor. Marco Bacá, se viene Nacional, otra vez el pase al medio, Ramírez. El de Nacional, que por el segundo arranque ya de pique. Otra vez Nacional, otra vez Ramírez. Para el Nacional, no, Durazno cero. Ramírez, tras una muy buena jugada de Fagundes, que la dejó pasar. Dos a cero, dos de Ramírez, que quiere seguir en Nacional. En Nacional, no, más. Y decía, este es otro partido cuando arrancó, ¿no? Y vaya si es otro partido, con todo Nacional en los primeros minutos. Un minuto más tarde de la apertura del score, la corrida. Esta vez por derecha, de Gutiérrez. Y ahora sí, Fagundes el que la deja pasar. Y el colo, otra vez en el corazón del área, para no perder oportunidad y meter dos goles en cinco minutos. Viviste el gol con pasión tricolor. Una vez más el tercero. El golazo, golazo de Matías Rodríguez, el juvenil que lo venía destacando. Que venía diciendo rapidito. Va al ataque, se suelta, le pegó un zurdazo fenomenal. De pierna zurda, remató de 27, 28, 29 metros. Tremendo remate de zurda. El juvenil Matías Rodríguez, reitero que lo veníamos destacando. Como un jugador rápido, hábil, que va al frente. Se fue soltando y dijo, yo le pego si me estoy animando, si estoy teniendo confianza. Golazo de Nacional que pone el tercero aquí en Erlandón. Y el juvenil Matías Rodríguez. ¿Cuántos años tiene el juvenil Matías Rodríguez? Jóvenes, 18, 19 años. Matías Rodríguez pone a Nacional 3. Duraz no cero, golazo. Al ángulo, al pierna izquierda. Tremendo remate afuera del área. Nacional nomás. Y lo destacaba recién como un jugador que si veía la posibilidad, iba. Cruzaba la mitad de la cancha. Tenía proyección. Y si a eso ahora le sumamos el remate. Qué remate de Matías Rodríguez. Un zurdazo directo al ángulo. Un golazo del juvenil. No es el debut. Jugó el otro día unos minutos. Pero en este debut en general que está teniendo el Nacional. Qué manera de debutar, ¿no? Con un golazo contra el palo arriba. Inatajable. Apareció el tercero que ya Nacional lo merecía hace rato. Bebeste el gol con pasión tricolor. Pesá. Pelotazo largo y cruzado allí de Morales. Ahí anticipa muy bien Lozano que también ha jugado muy bien a la derecha. La pelota va para el toro Fagunde. Arremete Fagunde. Quiere el cuarto Nacional. Sigue Fagunde. No lo paran. Fagunde. Va al área. Pase para Gutiérrez. Lo tiene. Gutiérrez. Gol merecido. Gol merecido. Gol, gol, gol. Gol merecido. Gol, gol de Nacional merecido. Juan Manuel Gutiérrez de gran, pero gran segundo tiempo. Entró muy bien el Juvenile que está jugando muy bien en la tercera división del Chino Recoba que va por el Campeonato Uruguayo. Y entró muy bien en estos minutos. Endiablado, gambeteador, encarador. Gol de Juan Manuel Gutiérrez merecido. Reitero, Nacional 4, la selección de Durando. 1-0, Juan Manuel Gutiérrez de gran partido aquí en el Andoni. Nacional no más. Javier Moreira, el relator tricolor. Nacional no más. Y no tengo dudas que va a ocupar el podio esta tarde. Ya se lo había merecido por lo que había jugado en este segundo tiempo. Lo corona con este muy lindo gol. Un muy buen pase de Fagundes haciendo esa función de enlace de 10, la que había faltado en el primer tiempo para mandarlo en carrera. Y una muy linda definición al segundo palo para poner ese cuarto gol que Nacional ya lo había merecido antes del tercero. Cuatro Nacional, selección de Durando cero. Viviste el gol con pasión tricolor.